Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Sorprendente confesión de Neslihan Atagul. Me casé con Kadir gracias a Burak. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Neslihan Atagul, uno de los nombres favoritos del mundo del cine y las series de televisión turcas, dio un vuelco a la agenda de la revista con la declaración que hizo recientemente. Las palabras del famoso actor, Me casé con Kadir gracias a Burak, abrieron la puerta a acontecimientos que también afectaron a su expareja Burak Ossibit y su esposa Kadir Dogulu. Entonces, ¿por qué Neslihan hizo esta declaración? Aquí los detalles que el mundo de las revistas sigue con curiosidad. Neslihan Atagul y Burak Ossibit ganaron una gran base de seguidores no sólo en Turquía sino también en todo el mundo con los personajes de Nihan y Kemal que interpretaron en la serie de televisión Kara Sevda. Su armonía en la serie fue tan fuerte que después de un tiempo comenzaron a discutirse acusaciones de que los dos eran cercanos en la vida real. Sin embargo, ambos jugadores negaron reiteradamente estas acusaciones y afirmaron que no traspasaron los límites del profesionalismo. En ese momento, Neslihan llevó su relación con Kadir Dogulu a una nueva dimensión y comenzó los preparativos para el matrimonio, mientras Burak iba camino de casarse con Farije Evcen. Sin embargo, la declaración de Neslihan ahora nos hace pensar que hubo eventos en el pasado que desconocemos. Respondiendo preguntas sobre su vida privada en una entrevista para una revista el otro día, Neslihan Atagul mencionó inesperadamente a Burak Oshibit y dijo, Burak es una de las razones por las que me casé con Kadir. Si bien esta declaración creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas, los detalles que siguieron a la entrevista mostraron que el incidente fue mucho más complicado de lo que pensábamos. Neslihan continuó sus palabras de la siguiente manera, Kadir es el amor de mi vida y siempre lo será. Pero participar en el mismo proyecto con Burak me hizo evaluar nuestra relación de otra manera. A veces la gente ve las cosas con más claridad y quiere actuar. Una de las cosas que fortaleció nuestro vínculo con Kadir fue la complejidad emocional que experimenté en ese momento. Después de las declaraciones de Neslihan, todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Kadir Dogulu. Aunque el exitoso actor se abstuvo de comentar las palabras de su esposa, le dijo a su círculo cercano, somos una pareja fuerte y esas declaraciones no nos afectan. Se supo que dijo, Neslihan siempre ha sido honesto. La actitud madura de Kadir demostró una vez más cuán fuerte es el vínculo entre la pareja. Otro nombre que surgieron dudas tras las palabras de Neslihan fue Burak Oshibid. El famoso actor, felizmente casado con Farideh Epzen, parece haber guardado silencio sobre las declaraciones de Neslihan. Su círculo más cercano afirmó que Burak no quería involucrarse en tales temas y se centró en su familia. Farideh Epzen, por otro lado, revela indirectamente su felicidad a través de sus publicaciones en las redes sociales sin romper su silencio. Después de las declaraciones de Neslihan, Farideh compartió fotografías de sus vacaciones familiares, casi dando a entender que tales eventos no afectarían a su familia. Esta declaración de Neslihan a Tagul desató nuevas discusiones en el mundo de las revistas. Mientras algunos círculos sostienen que el famoso actor hizo esta declaración para llamar la atención, otros piensan que está expresando sus verdaderos sentimientos. Los comentarios hechos especialmente en las redes sociales muestran que este incidente permanecerá en la agenda durante mucho tiempo. Los fanáticos que no pudieron olvidar la armonía de Neslihan a Tagul y Burak Oshibit en la serie de televisión Kara Sevda expresaron sus sentimientos en las redes sociales después de estas declaraciones. Si bien muchas personas comentaron, resulta que las emociones de la serie son reales, algunos fanáticos dijeron, estos problemas ahora son cosa del pasado. Defendió la felicidad de la pareja diciendo, Neslihan y Kadir están muy felices. Esta declaración de Neslihan a Tagul tuvo un gran impacto no solo en el mundo de las revistas, sino también en las redes sociales y las comunidades de fans. Cualesquiera que sean los hechos que subyacen a las palabras del actor, es un hecho que Neslihan y Kadir Dogulu mantienen una relación sólida y Burak Oshibit y Farideh Epzen experimentan su propia felicidad. Sin embargo, este incidente muestra una vez más cómo salen a la luz hechos pasados en el mundo de las celebridades. Neslihan a Tagul, una de las actrices más sonadas de los últimos años, volvió a salir a la palestra con las atrevidas declaraciones que hizo sobre su vida privada. A Tagul, que adorna frecuentemente las páginas de las revistas con su matrimonio y su carrera con su marido Kadir Dogulu, llamó recientemente la atención con las confesiones que hizo sobre su expareja Burak Oshibit en una entrevista con una revista. Las palabras, me casé con Kadir por Burak, sacaron a la luz los acontecimientos del pasado y entusiasmaron a quienes sentían curiosidad por los detalles del incidente. Aquí están los hechos sorprendentes y todos los detalles detrás de esta declaración. Neslihan a Tagul y Burak Oshibit dieron vida a los personajes de Nihan y Kemal en la serie de televisión Kara Sevda, que comenzó en 2015 y pegó a millones de personas a la pantalla. Esta producción fue un gran éxito tanto en Turquía como en el extranjero y fue considerada merecedora de premios internacionales. La armonía en pantalla del dúo a lo largo de la serie impresionó profundamente a la audiencia y, con el tiempo, comenzó a cuestionarse si esta armonía se reflejaba en la vida real. En el mundo de las revistas, a menudo escuchamos la pregunta, ¿hay algo entre Burak y Neslihan? Si bien surgieron preguntas, ambos jugadores negaron estas acusaciones. En particular, mientras Burak Oshibit avanzaba hacia la formalización de su relación con Farideh Epcen, Neslihan a Tagul mantenía una relación a largo plazo con Kadir Dogulu. Sin embargo, las declaraciones de a Tagul apuntan ahora a una historia más allá de lo conocido en el pasado. El famoso actor hizo una sorprendente confesión sobre uno de los puntos de inflexión importantes de su vida en una sincera entrevista que concedió a una revista. A Tagul expresó claramente la complejidad emocional que experimentó en el pasado al decir, Burak es una de las razones por las que me casé con Kadir. En sus declaraciones incluyó las siguientes palabras, Kadir fue y sigue siendo la persona más correcta de mi vida. Pero mientras trabajaba en el mismo proyecto con Burak, mis sentimientos eran muy encontrados. Cuando conoces a algunas personas en la vida, te hacen ver más claramente quién eres y qué quieres. Ese proceso que pasé con Burak me ayudó a comprender lo valioso que es Kadir para mí. En ese momento, me hice más cercano a Kadir y nuestra relación se vio coronada por el matrimonio. Esta declaración reavivó las discusiones sobre si los rumores pasados tenían algo de verdad. El hecho de que Neslihan expresara sus sentimientos tan abiertamente me hizo pensar que estaba teniendo que afrontar el pasado. Después de estas declaraciones de Neslihan a Tagul, todas las miradas se dirigieron inmediatamente a su marido Kadir Dogulu. Era una cuestión de curiosidad saber qué efecto tendrían estas declaraciones en la pareja, que lleva muchos años felizmente casada. Sin embargo, las declaraciones de Kadir Dogulu a su círculo más cercano revelaron una vez más el fuerte vínculo que existe entre la pareja. Kadir dijo, nos conocemos muy bien. Las declaraciones de Neslihan no me sorprenden. Siempre expresa abiertamente sus sentimientos y pensamientos. Esto demuestra su honestidad y por eso mi amor por él crece aún más, habría dicho. Además, en lugar de responder a las acusaciones difundidas en la prensa sensacionalista, Kadir compartió una foto de él y Neslihan en las redes sociales, enfatizando una vez más que eran una pareja feliz. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.